Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel y en este video te voy a dar algunos tips para cuando incies a programa. Así que comencemos. Punto número 1. Lo más difícil es iniciar. Sin importar cómo vayas a iniciar, si vas a ir a una carrera, si estás esperando tomar un curso, un bootcamp, lo que sea. Lo que tienes que hacer para empezar a programar es comenzar a programar. Tienes que empezar a escribir las primeras líneas de código. Y sé que esto suena más fácil de lo que en realidad es. Pero bueno, ponte esto en la mente. No importa que tus primeros ejercicios sean copiar código de un videotutorial o de un ejercicio y que tú simplemente los copies y lo ejecutes. No importa que no quede claro todo al principio. Poco a poco va a ir mejorando, poco a poco va a ir haciéndose más fácil. Pero lo más importante es que comiences. Punto número 2. No necesitas ser una persona experta en matemáticas. Pero, y ahorita vamos a hablar de eso. Aunque al principio no necesitas tener una experiencia muy fuerte en cálculo, en estadística, en probabilidad, en álgebra, lineal o alguna de estas matemáticas avanzadas. Con que sepas álgebra, perdón, aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir. Con eso es suficiente al principio. Sin embargo, no le cierres la puerta a las matemáticas. Las matemáticas no van a ser nada más que aportar a tu formación profesional. Van a continuar mejorando tu perfil profesional. Si bien hay áreas donde las matemáticas son muy útiles, como la ciencia de datos, el machine learning. Casi en todos lados puedes beneficiarte de aprender matemáticas. Yo haría un énfasis especial en álgebra lineal, en matemáticas discretas. Que creo que son matemáticas que en general en la programación te van a ayudar muchísimo. Así que no le cierres la puerta, que esto no sirva como una barrera de entrada. No necesitas ningún nivel matemático para iniciar, pero a lo largo de tu carrera no las dejes de lado. Abrázalas, intégralas a tu formación y crece profesionalmente junto con ellas. Punto número 3. La práctica hace al maestro o a la maestra en este caso. La programación, como cualquier otra habilidad, es una cuestión de práctica, de seguir intentándolo, de seguir repitiéndolo hasta que todo se vaya haciendo más fácil y te vayas volviendo un mejor profesional o un mejor programador, una mejor programadora. En este caso, nadie nace con una habilidad nata para programar. Todas las personas la desarrollan con la práctica. Algunos empiezan antes, otros empiezan después, pero que eso no te limite. Solo ten en cuenta que toma tiempo, pero que si eres constante y dedicado, vas a poder lograrlo. En ese sentido, yo te recomendaría muchísimo que trataras de, a la par que vas aprendiendo programación y no importa cuál sea tu nivel, trates de abordar un proyecto que de verdad te interese, que de verdad te guste, ¿no? Y vayas tratando de aplicar lo que aprendes de programación en este pequeño proyecto, en este proyecto. E incluso que ese mismo proyecto te motive a buscar otras cosas que necesitas aprender para poder completar lo que te estás planteando. Punto número 4. Practica, estudia y aprende, mejora, domina el inglés. Esto es importante para la formación de programador. Si bien para programar vas a necesitar el inglés, ya sea para leer la documentación, que normalmente está en inglés, ya sea para ver algunos cursos en inglés, algunos recursos que solamente estén en este idioma, para todo eso lo vas a necesitar. Y además vas a requerirlo cuando estés trabajando en equipos globales, internacionales, donde hay personas de todo el mundo que comúnmente van a comunicarse en inglés. Así que muchos de estos trabajos muy bien remunerados y muy buenos en general van a estar detrás de cierto nivel de inglés que necesitas dominar. Para eso también te tengo algunos consejos. Primero, no pongas el traductor de Google para que traduzca automáticamente las páginas. Trata de tú irlo traduciendo, ya sea línea por línea o leyendo lo que puedas y únicamente traduciendo las palabras que no entiendes. De esta manera vas a ir tú familiarizándote un poquito más con el lenguaje a que te muestre toda la página, a veces mal traducida, sin que tú estés practicando tu inglés. Número 2. No dejes que ninguna palabra se te escape. Googlea las palabras que no entiendes para que así puedas comprender mejor de lo que se está hablando. Y al hablar inglés, yo aquí te quiero transmitir el consejo de mis profesoras de inglés de la universidad, que de verdad me marcó muchísimo. Ella un día llegó a la clase y dijo, hola, sentarse, todos saludos, aquí vengo, yo estoy. Y todos nos quedamos como, ¿qué está pasando? Y nos preguntó, ¿me entendieron? Todos le dijimos, sí, sí la entendimos. Lo mismo va a pasar cuando ustedes hablen inglés de esa manera. Aunque tu inglés no sea perfecto, las personas que hablan inglés te van a entender. Así que no trates de que tu gramática sea perfecta, que la oración salga perfecta. Habla, practica. Tampoco necesitas tener un acento que se escuche como que naciste en un país donde nativamente se habla inglés. Entonces, con tu acento, con tu propio estilo, siempre y cuando tengas como la estructura base, la gente te va a entender. Ese es el punto importante, que la gente, sin importar que tu inglés no sea perfecto, te va a entender. Así que eso es lo más importante. Practica, habla, no tengas pena, piérdele el miedo, porque si no practicas, pues no vas a poder mejorar esa manera de hablar en inglés. Punto 5. Aprende a trabajar en equipo. La mayoría de nosotros creemos saber trabajar en equipo, pero ese no siempre es el caso. Y aquí te voy a leer como algunas cositas que no son saber trabajar en equipo. Esto no es trabajar en equipo. Si, por ejemplo, siempre quieres ser el líder o siempre quieres ser el que toma decisiones, probablemente eso no es saber trabajar en equipo. Que solo te den tu parte, te vayas, la hagas por tu propia cuenta y luego vengas solo a integrar, tampoco es ser como tal un buen trabajador en equipo. Hay que estar en comunicación con el equipo, al menos para hacerle saber cuáles son tus limitaciones, cómo vas, cuál es tu estatus, cuándo vas a entregar, qué están haciendo otras personas que se integren con lo que estás haciendo. Hay que estar un poquito más en comunicación. Ser siempre el que más sabe o ser siempre el que menos sabe, tampoco puede ser una señal de buen trabajador en equipo. Trata de empaparte de otras personas que tengan habilidades o conocimientos en otras áreas y que se complementen con las tuyas. Estar señalando responsables, tampoco es como un rol de alguien que sabe trabajar en equipo, como fue culpa de tal, fue culpa de tal, fue culpa de tal, tampoco. Asimismo, como asumirlas todos, tampoco es ser trabajador en equipo. Hay que ser asertivo, hay que hablar las cosas como son, o sea, quiénes fueron los responsables, asumir tus propias responsabilidades, pero también saber decir yo no tuve que ver con eso, no fue mi culpa. Tratar de, en general es un tema muy de comunicación, pero también existen estos escenarios donde a veces creemos, ok, sé trabajar en equipo porque nunca causo problemas, pero no se limita a eso. Hay un crecimiento, no es solo blanco y negro, no se trabaja en equipo, ya se trabaja en equipo. Es como se puede ir mejorando esa habilidad y estos puntos creo que te pueden dar una referencia al respecto. Punto número 6. Practica tu comunicación escrita y verbal. Escribir, vas a escribir muchísimo durante tu rol profesional. No importa que te dediques, vas a escribir bastante. En el área de la aprobación, al menos desde una solicitud de empleo, hasta un mensaje de un commit, hasta un feature request, vas a estar escribiendo constantemente. Incluso el código mismo es una forma de escribir, de escribir tu solución, ¿no? La documentación, todas esas, pues son habilidades que parten de la escritura, ¿no? Entonces es muy importante que trates de redactar mejor, no solo de no tener errores ortográficos, sino también de que tu forma de escribir sea clara, sea entendible, sea directa. Para eso yo tengo un tip muy puntual. Instala Grammarly. Es una extensión que puedes agregarle a tu navegador y ahí te va dando como consejitos de cosas que puedes mejorar, tu tono, etcétera. Yo la tengo instalada y la verdad me ha funcionado bastante bien para mejorar algunas cositas. Además de que, por supuesto, detecta errores ortográficos. Asimismo, tampoco lo dejes nada más como al sentido común, como, ok, voy a escribir mejor y ya. No, trata de tomar una formación formal de esto. ¿Esto qué quiere decir? Busca un curso, busca algunos artículos, libros de cómo mejorar tu redacción. Puntualmente en Código Facilito tenemos un curso de fundamentos de escritura para programadores que puedes tomar para redactar mejor. Así que es gratuito, así que, pues, chécalo en la descripción del video. También mejora tu comunicación verbal. Esto lo puedes mejorar de una manera muy divertida. Intenta abrirte una cuenta de TikTok o de Instagram. Sube Reels en los que aparezcas explicando algún concepto de programación. Y créeme, esto te va a servir muchísimo para que te desenvuelvas mejor, para que expliques de manera más clara, más fluida, más directa. Y además para que aprendas a sintetizar, porque estos formatos son bastante buenos en el sentido de que tienen una limitante de tiempo. Al principio te va a costar, pero vas a ver que vas a ir desarrollando una habilidad. Y no se trata de que mucha gente te vea o desarrollen la marca personal, que también son cosas que pueden pasar y que son muy positivas. Se trata de practicar, explicar cosas, de practicar, hablar. Eso es muy, muy positivo y te lo recomiendo muchísimo. Asimismo, ofrécete, propón conferencias, participa como ponente. Créeme, al principio va a ser mega estresante. Vas a desear nunca haberte ofrecido media hora antes de la charla. Vas a decir por qué me puse en esa situación. Pero poco a poco eso te va a ir ayudando a que te desenvuelvas mejor verbalmente. Y eso te va a ayudar en tu trabajo, en todas partes. La verdad, aprender a comunicarse es muy importante. Y aquí pues está la verbal, está la escrita. Te dejé un par de tips y eso cierra como el punto número 6. Con eso cerramos estos 6 consejos para iniciar tu formación en programación. No olvides que en Código Facilito estamos arrancando un bootcamp de introducción a la programación. Si estás viendo esto antes del 15 de febrero del 2022, apúntate en códigofacilito.com diagonal bootcamp porque vamos a iniciar 12 semanas de formación intensiva para que arranques tu carrera de programación. Así que ahí te esperamos.